Alejados de ideologías políticas y sin ninguna intención de tomar parte en el conflicto armado, la Iglesia Evangélica en San Pedro Sula rindió homenaje al pueblo de Israel guiados por la Palabra Divina. Bueno, es toda la Iglesia Evangélica del país unida, orando por Israel, dándole el homenaje que nos manda la Palabra en Génesis 12.3, que dice que si Honduras honra a Israel, nuestro Padre Celestial nos honra a nosotros como país. Estamos aquí con el Pastor Solor Sano de Guatemala, que a él Dios le dio la visión de poder implementar esto en todo el mundo y en Centroamérica solo Honduras faltaba para ser implementado este monumento. En sí es una honra, espiritualmente hablando, nosotros como pueblo cristiano honramos a Israel, porque si nosotros como pueblo cristiano honramos a Israel, hay una honra para nuestro país y se desatan muchas bendiciones y es por eso que estamos aquí clamando por Honduras, clamando por Israel y clamando por el pueblo cristiano. Los jerarcas de la Iglesia Evangélica consideran necesario obedecer el mandato establecido en las Santas Escrituras de honrar y exaltar a su pueblo israelí. Realmente es algo muy importante, recordemos que en la Palabra de Dios, en la Sagrada Biblia, se establece que debemos amar y debemos bendecir al pueblo de Israel. Es más, hay una promesa implícita de Dios en esto, el que bendice a Israel será bendito y benditas son todas las naciones a través de Israel, está en la Palabra de Dios. Y realmente Honduras es un pueblo cristiano, pueblo que tenemos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador y creemos en Jesucristo, realmente debemos ser congruentes con lo que está en la Palabra de Dios y por eso es importante que reconozcamos y en este momento particular de la historia de Honduras es muy trascendente y muy simbólico reconocer la importancia de amar y de bendecir al pueblo de Israel. Las autoridades de la Iglesia Luterana develaron además una placa e izaron la bandera israelí, así como la hondureña, junto a la del cristianismo. El apoyo que nos ha dado las iglesias cristianas evangélicas de Honduras y Guatemala ha sido inmenso, eso es agradecido y bien tomado por el Estado de Israel. Estamos aquí presentes como la comunidad hebrea de San Pedro Sula y agradeciéndole a las iglesias de nuevo y todos los actos que se han venido dando. Excelente, muchísimas gracias. Recuérdense que el pueblo elegido y la tierra santa está en Israel y ustedes van un camino bastante bien. A la gente que ha estado en Israel, pues que ya conocen Israel, son bienvenidos y a los que no han ido, pues deben de ir para que conozcan y vean en dónde se originó toda la creación. Para Noticias les informó Antonio Manegas.